Bueno, buenos días, buenas tardes, tengo la hora de que también este video Vamos a clicar a los alumnos, a ver Mientras tanto vamos a configurar Interesantísimo Ok, vamos a ver A ver Tercero de segunda Buenas tardes Buenos días Buenos días Buenos días Vamos a ir ahí Y ahora sí A ver, vamos a ver cuántos, cuántos Ahí está, ahí está, ahí está Seis, faltan tres alumnos Estamos en el minuto 2.5 Minuto 2.5 Si se puede Si se puede Y bueno pues Vamos a esperar un poquito más A ver si se anima, no sé Chicos, ¿alíne? Sí Hola Bye Bye Gracias ¿Está en el minuto 3? ¿Estás en el minuto 3? ¿Estás en el minuto 3? Sí Vamos a ver Ya está en el minuto 3, claro Vamos a ver Y ahora es Ahí vamos a ir pasando Asistencia primero Está escribiendo Si bien ha llegado No me está aquí No me está aquí No me está aquí No me está aquí Por primera vez Todas las familias de Romila Es algo nuevo Por primera vez Todos puntuales ahí Ya vamos a empezar A ver, empezamos De Sousa A ver, de Sousa Llegó tu momento De Sousa A ver Todos aquí los siguientes De Sousa Del matrimonio ¿Me escuchas de Sousa? Sí, sí Ya está Del matrimonio de Felipe Y Juana De Sousa De este matrimonio ¿Cuál es el nombre de su hijo? ¿Cuál es el nombre del hijo Del matrimonio de Felipe y Juana? A ver, de Sousa ¿Cómo, profe? ¿Cuál es el nombre del hijo de Felipe y Juana? A ver, de Sousa A la una De Sousa a las dos De Sousa a las tres ¿Tiene la respuesta? Carlos Carlos V Carlos V Carlos V A ver, Sánchez Mori Sánchez Mori A ver, Sánchez Mori ¿Con qué nombre se le conoce a Carlos V? ¿Con qué otro nombre se le conoce a Carlos V? A ver, Sánchez Mori a la una Sánchez Mori A las dos Sánchez Mori A las tres ¿Cuál es la respuesta Sánchez Mori? El Hermo ¿Ya? El Hermoso Carlos V Se le conoce como El Hermoso Sánchez Mori ¿No? Al matrimonio Isabel Y Fernando de Aragón ¿Cómo se llama su hija? La hija del matrimonio de Juan Isabel y Fernando de Aragón Finales Finales a la una Finales a las dos Finales a las tres A ver las respuestas Finales Juana 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 se llama su hija Finales Acabo de decir Junto con usted Profesor Y que lo llevo a la familia con todas las tres Así que Vamos a hacer otra pregunta A ver ¿Cuál fue El principal opositor El que le quitó un territorio a Carlos V? A ver Finales a la una Finales a las dos Finales a las tres ¿Tiene la respuesta Pinares? Finales es Francisco de Valois Fue el principal opositor De Carlos V El que le quitó un territorio Ya a finales A ver Exxon Acuna Exxon Acuna Exxon A ver Tenemos lo siguiente Acuna Exxon ¿Cuál era el lema De Carlos V? ¿Cuál era el lema De Carlos V? A ver Acuna Exxon Pasan entre los cristianos Pasan entre los cristianos No Hoy Y ahora Contra los infianos Mi chance Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Elisabeth A ver Aquí no Elisabeth ¿Estás ahí? Aquí no ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Sí, dice el micro, aquí no tiene micro, pero bueno, ya es. A ver, ¿cuál es la región de Italia que le es arrebatada a Carlos V? ¿Cuál es la región de Italia que le es arrebatada a Carlos V? A ver, aquí no. Aquí no. Tomaría exactamente aquí no. Aquí no, ¿verdad? Llame, Matías. Ayupe. No sé por qué te llama así en la máquina, pero bueno. A ver, Ayupe. La pregunta es la siguiente, Cayupe. Mencióname. Mencióname. Solamente. Un objetivo del imperio de Carlos V. Mencióname un objetivo de Carlos V. Tiene dos, pero solamente quiero que me mencionen uno nada más. A ver. Ayupe. Ayupe a la una. Ayupe a la dos. Ayupe. Ayupe a las tres. ¿Cuál es el objetivo, Cayupe? Ah, bueno. Bueno, te diré que. ¿Qué objetivo de su gobierno? ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de su gobierno? Ayupe. Ayupe a la una. Ayupe a las dos. Cayupe a las tres. A ver, Cayupe. ¿Cuál fue su objetivo? Objetivo. ¿Ya? Bueno, te diré que hay un objetivo que su objetivo era mantener la universalidad. la unidad de la iglesia romana. ¿Ya cayó, Pe? Gracias. Falcón. Falcón Dalila. Falcón Dalila. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Sí. Ya está, Falcón. A ver. Tenemos aquí lo siguiente. Mencióname un problema en el imperio de Carlos V. Tenía varios problemas. Eran cuatro problemas. Pero quiero que me me hicieran solamente un problema que tenía. Uno de los cuatro. Uno de cuatro. A ver. Las tradiciones y costumbres. Ya, las tradiciones y costumbres. Exactamente. Dalila Falcón. Falcón. A ver, Quiero Valera. Mariana, Quiero. A ver, Valera, Quiero. A ver. Juana la Loca. ¿Con quién se casa? Felipe de Asburgo. Exactamente. Con Felipe de Asburgo. ¿No? Pero Valera. A ver. Sanchez Muñoz. Sanchez Muñoz. ¿Estás aquí, Sanchez Muñoz? Sí, Sanchez Muñoz. A ver, Sanchez Muñoz. ¿Cuál es el lema de Carlos V? ¿Cuál es su lema? ¿Cuál es su lema de Carlos V? A ver, Sanchez Muñoz. Sanchez Muñoz a la una. Sanchez Muñoz a las dos. Sanchez Muñoz a las tres. ¿Cuál es la respuesta, Sanchez Muñoz? A ver, Sanchez Muñoz. La respuesta es. Paz entre los cristianos y guerra contra los infieles. Carlos Muñoz. Carlos, aunque estén faltando, tienes que ponerte al día. Ya sabes que los videos de la clase están en la plataforma. Carlos Muñoz. Ya bueno, chicos, aquí hemos terminado los orales. Bueno, no están ni muy bien, pero. Bueno. Ahora se me va a llevar bien, pues. Y ahora sí, vamos con la práctica, chicos. Vamos con la práctica. Antes de la práctica no se olvide acá. A ver. ¿No? Ya sabemos que uno, antes España estaba dividida. En cuatro regiones, cuatro pequeños reinos. Uno de ellos era Isabel Católica. El otro era Fernando de Araúm. Estos dos, para poder unificar los reinos españoles, deciden casarse. Al casarse, unifican el Estado. Ya, unifican. Empieza lo que es la reforma. La reforma política. La reorganización política, ¿no? De su matrimonio, surge su hija Juana. Es su hija Juana. ¿No? El nombre de su hijo. Por otro lado, ¿no? Maximiliano de Austria y María Borgoña tuvieron un hijo. Este hijo se llama Felipe de Asburgo. Ambos, Felipe de Asburgo y Juana, más conocida como Juana la Loca. Su nombre es Juana. Yo te pregunto, ¿cómo se le conocía a Juana? Ahí está. Se veía a usar su hijo, Carlos V, conocido como El Hermoso. Este personaje genera los territorios de ellos dos. Heredan los territorios de todos, de ellos dos, ¿no? De todos heredan su territorio, ¿no? Prácticamente, si ellos no le dejaron el territorio a Juana, y ellos no les dejaron su territorio a su hijo Felipe, la gente que está acá, ¿no? De Carlos V heredan todos los territorios de Juana y de sus padres, y Felipe también. Carlos heredó los territorios de Felipe y de sus padres, ¿no? Por eso te dice aquí, ¿no? Recibe los territorios de tal, 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 tal. Monarquía, cuando él empieza la monarquía hispana, la monarquía española, ya, está en los quintos. Su principal opositor fue Francisco I de Valois, quien le arrebata la región de Lombardía, ¿no? Y este personaje tuvo que empezar todos estos problemas, ¿no? Que es el principal oponente, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos con los, con, vayan abriendo su datacole, chicos. Vayan abriendo su datacole. A ver, vayan abriendo su datacole, chicos. ¿Ya? Vayan abriendo su datacole. ¿Ya? Vayan abriendo su datacole. Está abierto. A ver. Antes de ir abriendo. H.U. Mientras de esto me va a estar. A ver, vamos a ver primero. Ya le entregó sus tareas. A ver. Igual, ¿no? La tarea que supuestamente se entregaba el 23, o sea, mañana, mañana vence la tarea. Eh, solamente han entregado tres, nada más. Tres alumnos. Tres alumnos de nueve alumnos han entregado la tarea, ¿no? A ver, este es el segundo. Yo me decía yo, ¿no? Entonces, vamos con, hasta lo del segundo. Yo he estado contaminando. A ver. A ver. ¿Quiere calar a, pues? A ver. Solo universal. A ver cuánto salen de la tarea. A ver. A ver. A ver. Nada. Profesor, a edición universal no dejó de tarea. ¿Ah? A edición universal y no dejó de tarea. Solo de edición del Perú y una pasada. Lo que pasa es que no está programado, pues. La fecha, la fecha. Oye, ¿qué fecha estamos? Sí. Oye. Dios. Vamos a ponerlo para. Mañana se le pega la tarea. A mañana está. Mañana tiene que pegar. Cierra la fecha. A ver, actualiza el suelto. Actualiza, porque yo sí lo veo, ¿ah? A ver. Yo voy a tareas. Y sí lo veo acá. Tarea número tres. Fecha límite, 23. Yo sí lo veo, ¿ah? Ustedes lo pueden ver. A ver si se ve. Sí, profesor, sí se ve. Pero cuando me voy a dar la lista de tareas. Profesor, esa tarea que me ha dejado recién, ¿es de la semana pasada o de esa semana? Creo que es de la semana. Vamos a ver, ¿ah? Creo que es de esta semana. No, la semana pasada, ¿eh? A ver, sí, para que se vea. Puede, puede... Lo que pasa es que yo no lo puedo ver. Tiene que ver. O sea, yo veo solamente de encabezado. No, no se puede ver. Está ahí. Está, está. Está ahí. Sí, es copiar la clase y pegar dos imágenes. ¿Ah? Es de la semana pasada. O... Bueno, teóricamente ustedes ya han copiado la clase, pues. Teóricamente han tenido toda una semana para copiar la clase. ¿No? Porque hoy día recién se deja la tarea para la próxima semana. La otra semana, ¿no? Hoy día recién se deja la tarea para la próxima semana todavía. ¿Ya? Este es de la semana pasada. Supuestamente ya tiene que haber entregado. Ni copiar la clase. Dos nomás copian nada más. Lo que pasa es que ustedes... Están muy confiados. Yo les he dicho ya varias veces. A ver... Tu examen mensaje bimestral no te va a salvar, ¿ah? Porque solamente tiene el peso del 20%. ¿No? Acá lo que te va a salvar es... Las tareas. Todos tienen cinco. Y los horarios y las prácticas. O sea, si tienen el 40% también. Ustedes parece que no... No hacen caso. No entienden. Se les explica. Ahorita yo voy a llenar... Hoy día completo la... La práctica cinco aquí. Y en este casillero. Y la otra semana completamos la práctica número seis. Llenamos todo esto. Y solamente quedaría las tareas. Por ejemplo, acá. Hoy día las tres que llenarán las tareas. Ahí está. Y luego la tarea que dejo el... La otra semana aquí. Y luego ya viene el ambiental. Y ya está, ya. Mi requisito ya está automáticamente, ¿ah? A ver. Vamos a ver aquí. Vamos a poner el examen, ¿ah? Para la práctica. A ver. Está programada para las nueve y media. ¿Ya? Son las nueve y veintisiete. Vamos a... Vamos a... A ver, adelantarlo a ver si se puede. Vamos a ver los minutos. Si se queda, que es nueve. Que termine en tres, tres, cuatro. Ya está en cinco ya. ¿Qué es lo que se puede hacer? Vale. Falta dos minutos para que empiece, ¿ya? No se preocupe, falta dos minutos. Vayan ingresando. A ver. Dice ahí. La práctica solamente dura entre cinco a diez minutos, según la cantidad de preguntas. Solo se marca una respuesta. El alumno que no esté con su cámara encendida son tres puntos menos. Si la pregunta es para completar, solo se escribe con minúsculas y con tildes. O sea, si fuera el caso de que en una pregunta hubieran dos huecos, o sea, dos preguntas para completar, se coloca la respuesta, una coma, y luego la siguiente palabra. ¿Ya? Espero que ya se han entendido. Si no, pueden preguntar ya. Ya saben ya que pueden preguntar. Ustedes se quedan calladitos, pues. Nadie habla. La mayoría está ahí callado ahí. ¿Ya? ¿Ya? Y está ahí. ¿Qué lo pueden ver, chicos? El cabrero. Y está así, está ahí. Alta un par de segundos para que empiece. Alta un par de segundos para que empiece. ¿Ya? Alta un par de segundos para que empiece la práctica. ¿Ya? ¿Ya pueden entrar? ¿Ya? ¿Ya pueden entrar, chicos? ¿Ya pueden entrar? ¿Dos han entrado? ¿Lista? ¿Dos nada más? ¿Dos tres directos? ¿Valera? ¿Ya? ¿Y aquí no han entrado? ¿Dos nada más? ¿Dos nada más? ¿Dos nada más? ¿Sí? ¿Dos nada más? ¿Dos nada más? ¿Dos nada más? ¿Dos nada más? Gracias. 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 Voy a ir retirando el pico. Son las veces, que quieran los alumnos que faltan. No se quiero alguna otra pregunta para. Ya, si es una pregunta, ya. PermPC� nada más, que no se puede retirar la pregunta aquí. No está compartido pantalla. Estoy compartiendo pantalla. Sí, se está compartiendo. ¿Qué ustedes no ven ahí? Porque acá dice, compartiendo pantalla. Estoy enfocando sus cámaras. A lo mejor bajarles fotos a los que no están con las cámaras apagadas. Por eso no les pongo ahí. A ver, si todos han terminado, chicos, ¿hay preguntas para terminar? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Taligo alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Si no hay preguntas, ya terminamos, chicos. Ya están dos días, ya saben que se dé para la tarea de la siguiente semana. Ya están entregando. Luego, tienen hasta las 7 pentecarias, ya. Hasta las 7 pentecarias, ya. Depende de integrar, chicos, y como ya saben, ya. Nos vemos.